Mi nombre es Benito Sánchez, vengo de Morelia, Michoacán, específicamente del Instituto Tecnológico de Morelia. Soy el jefe del Departamento de Sistemas y Computación, donde tenemos tres carreras del área de TI. Entonces, es la razón de que estamos ahorita aquí en este encuentro de Anuís. Es súper relevante, ya ahorita cada vez tenemos más dispositivos conectados a la red, más dispositivos que están reportando a través de sensores a estaciones bases, y toda esta información se genera lo que se conoce como Big Data, van a las nubes de los grandes proveedores para meterle aspectos como inteligencia artificial, Machine Learning, entre otras cosas. Sí, bueno, es como enriquecedor porque tenemos personas encargadas del área de TI, de otros subsistemas diferentes al mío, es otro tipo de universidades. Nosotros pertenecemos al Tecnológico Nacional de México. Entonces, son como otro tipo de visiones y percepciones, que incluso, bueno, esto permite como homogenizar, tener como criterios un poquito similares entre todos los actores. Y en este caso de Anuís creo que hace muy bien para que las políticas de TI a nivel nacional se empiecen a ir por una sola línea.